La propia presencia de Carles Puigdemont en España es prueba de hasta qué punto los socialistas han desarmado a nuestro país. Podemos estar a las puertas de un nuevo gran engaño de Sánchez que podemos hasta prever cómo ejecutará. El primer paso es negar el pacto con Puigdemont. El segundo será empezar a girar para decir que Cataluña merece un gobierno estable y de diálogo. Y el tercer paso será decir que procede la reconciliación total y ésta sólo llegará de mano de la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat. Este tercer paso no lo veremos hasta después de las elecciones europeas. Hoy sabemos que el Centro Nacional de Inteligencia no cumple su función fundamental y no controla ni vigila a Puigdemont porque Sánchez así lo ha querido. Más aún, los hemisferios del Partido Socialista que viajaron a Suiza recientemente lo hicieron para disuadirle o para pactar los términos de su regreso con total complicidad política. La alfombra roja con la que hemos visto hoy a Puigdemont lleva las siglas del Partido Socialista. Todo el operativo policial que garantizaba que la investidura de Salvador Ille y que el pleno de investidura en el Parlamento se pudiera desarrollar con normalidad y también todo el operativo judicial que debía garantizar que se cumpliera el mandamiento del Tribunal Supremo y aplicar la orden de detención sobre el señor Puigdemont es un operativo policial que corría a cargo de los Mossos. Son la policía competente tanto para garantizar que ese debate de investiduras se llevará a cabo con normalidad como también para aplicar los mandatos que en este caso había hecho el Tribunal Supremo. El senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor que signifiquen la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern resta investit president de la Generalitat de Catalunya. Gracias.